unos auriculares gamer de alta calidad para pc y consolas con luces rgb sonidos 7.1 surround micrófono de alta calidad por menos de 50 dólares bueno echemos un vistazo a los five fine ampli game h6 hola amigos de portal git bienvenidos a un nuevo unboxing y análisis de nuestro canal el día de hoy traemos a los ampli game h6 de five fine una marca china que pues viene con varios productos de un tiempo para acá muy interesantes de alta calidad pensados en el gaming pero con precios más accesibles que las marcas más populares de auriculares gamer en el mercado estos son los auriculares usb como pueden ver vienen con este empaque con esta presentación y pues bueno vamos a analizarlos ya destaparlos al detalle el día de hoy así que comencemos bueno aquí lo que vemos al principio recién los destapamos es esta guía de usuario de los five fine h6 la guía de usuario e inicio rápido de entrada básicamente nos explica las posibilidades que podemos utilizar estos auriculares como pueden ver aquí nos muestra cómo conectar su micrófono las diferentes opciones para configurar el sonido por ejemplo aquí el sonido 7.1 y los diferentes modos directamente viene incluido esta bolsita bastante elegante donde podemos guardar nuestros auriculares y así protegerlos del polvo de los elementos poderlos llevar a diferentes lugares diferentes eventos y bueno aquí tenemos a los ampli game five fine h6 en todo su esplendor son unos auriculares que se sienten de calidad estas partes son completamente metálicas como de aluminio se sienten bastante sólidas aquí tenemos unos spots unos pads que también se sienten bastante cómodos al tacto de cuero vegano y claro está tenemos aquí su cable viene fijo en los auriculares no se puede desprender pero viene completamente revestido de tela para mayor flexibilidad y protección además aquí tenemos el botón que activa las funciones de sonido 7.1 surround virtual y controles de volumen bastante grandes bastante cómodos para acceder además un switch con el cual podremos bloquear o desbloquear las capacidades del micrófono igualmente viene incluido el micrófono directamente aquí lo podemos ver con su conexión la cual iría en esta parte simplemente lo conectamos y ahí podemos utilizar este micrófono lo cual también nos permite utilizar otros micrófonos en estos auriculares pero este conector viene ya listo para el micrófono que viene incluido finalmente la conectividad es usb tipo a aquí viene protegida listo para conectar y nada más viene incluido en la caja viene lo necesario ya para que lo podamos utilizar bueno hablemos de su compatibilidad aquí en la caja directamente dice que es plug and play usb significa que lo podemos conectar directamente a un pc y no necesitamos ningún software especial y ya se activa automáticamente además es compatible no sólo con pc sino con mac y también con consolas playstation 4 conectándolo obviamente directamente a la consola por usb igualmente haríamos la prueba para ver si también es compatible con playstation 5 ya que generalmente estos accesorios vuestros auriculares pueden ser compatibles con otros modelos de una misma consola sumado a esto pues también podemos probarlo en una xbox en una consola xbox para también saber si es compatible y bueno conectándolo directamente a mi laptop pues vemos este bonito el loop de colores rgb aunque no es personalizable se ve bastante elegante y se ve bastante bonito se ve continuo no se ve como si hubieran varios bombillos varios leds incluidos sino que es una luz continua que va rotando se ve muy elegante la verdad se sienten de calidad como pueden ver se puede adaptar la diadema a diferentes tamaños aquí tiene unos pinzitos que nos permite viene contramarcado con la marca five find todas sus certificaciones y la diadema está completamente revestida de cuero vegano con este bordado y es bastante blando al tacto lo cual es bastante cómodo en la cabeza ya lo probaremos ahorita directamente igualmente pues así como los pots también son de este cuero vegano bueno tiene unos herrajes que se pueden girar de esta forma para que se adapten mejor a la cabeza aunque no se pueden girar completamente para que los podamos guardar pues igual caben así enteros en su bolsita que viene incluida bueno antes de probarlos hablemos un poco de sus características técnicas estamos hablando de que tienen un peso de más o menos unos 330 gramos es bastante ligero la verdad con su micrófono ya conectado entonces van a ser bastante cómodos a la hora de utilizarlos por largo tiempo en una sesión de gaming larga tiene una frecuencia de respuesta de 20 hertz hasta 20 kilo hertz un amplio rango de frecuencia soporta lo cual nos ofrece pues una muy buena calidad de sonido donde podemos diferenciar varias frecuencias en el espectro del sonido que nos ofrezca el juego o el contenido simplemente que estemos utilizando su capacidad de desampleo es de 48 hertz y el driver es de 50 milímetros dinámico además pues simplemente se alimenta por cualquier puerto usb que soporte 5 vatios así que cualquier puerto usb lo alimenta para poderlo utilizar igualmente conectado a ese dispositivo por ese mismo puerto usb no tiene la opción de conectarlo por jack de 3.5 sino que lo vamos a utilizar siempre directamente por usb además su micrófono es de tipo condensador omni direccional lo cual nos permite tener un amplio espectro de la voz que podamos percibir y de todas maneras ya probaremos su calidad algo bastante interesante que podemos notar es que también por la parte de arriba hay unos orificios que seguramente ventilan al a los auriculares y además nos permiten proyectar un poco de la luz rgb que tienen y bueno aquí podemos ver los auriculares usándolos la verdad se sienten bastante cómodos aíslan bastante bien el sonido a duras penas me escucho mi voz correctamente pero si se siente un buen aislamiento y como pueden ver pues tiene una muy buena longitud el micrófono que no nos va a incomodar un poco en esta área bueno hablemos de su compatibilidad aquí en la caja directamente dice que es plug and play usb significa que lo podemos conectar directamente a un pc y no necesitamos ningún software especial y ya efectiva automáticamente además es compatible no sólo con pc sino con mac y también con consolas playstation 4 conectándolo obviamente directamente a la consola por usb bueno esta es una prueba de grabación con el micrófono de los auriculares fifa en ampli game h6 probándolo directamente a esta distancia de mi boca aquí se pueden hacer una idea de la calidad de grabación de sonido de estos auriculares y también se pueden hacer una idea de cómo puede sonar estos auriculares o cómo los pueden escuchar en medio de una partida en medio de una sesión de juegos bueno algo que cabe destacar de estos auriculares es su control ya que es bastante cómodo accesible aquí podemos habilitar y deshabilitar el modo 7.1 surround obviamente es virtual y aquí tenemos un ecualizador con tres modos los cuales podemos alternar estos modos son aquí pueden ver los iconos el modo película el modo juego y el modo música para que podamos adaptarnos al ambiente y a la situación donde estemos escuchando audio igualmente son botones grandes bastante accesibles de volumen más y menos son muy cómodos y nuevamente el control para silenciar el micrófono que igualmente tiene sus iconos marcados bueno como pueden ver al conectarse directamente los altavoces son reconocidos por por el pc directamente como fifa headset simplemente lo elegimos y ya lo tenemos listo para poderlo utilizar bueno y probándolo con unas vemos que he estado mirando de dolby atmos y de sonido 3d espacial pues la verdad el efecto se siente bastante bien este como tal el dispositivo lo simula cuando no lo tiene pero si lo deshabilitamos y utilizamos sonido nativamente en con estas capacidades también se oye bastante bien la calidad de sonido es muy buena como les venía diciendo así que pues una recomendación bastante interesante con estos auriculares que no son de un puesto alto para las propiedades que nos ofrecen elementos que me gustaría mejorar de estos auriculares bueno la calidad de sonido es bastante buena por ese lado no tengo quejas la verdad para el precio que nos ofrece el micrófono pues puede ofrecernos varias alternativas a decir lo reemplazamos pero de pronto podría mejorar un poco los brillos del micrófono pero en realidad para lo que necesitamos es un micrófono de muy buena calidad y me gustaría también que el cable usb se pudiera desconectar reemplazar incluso utilizar otro por lo demás son unos auriculares bastante completos a pesar de que la marca me facilitó estos audífonos de todas maneras mi opinión aquí la idea es que sea lo más sincera posible para que ustedes tengan una clara idea de lo que nos ofrecen estos auriculares por lo demás muy buena calidad de construcción buenos materiales metal plástico de calidad buen cuero vegano una calidad y una comodidad bastante bien logradas así que pues sí recomendables los ampli game h6 de esta marca five fine que tiene un portafolio bastante interesante de productos que cada vez más está creciendo para que le echen un vistazo así que si tienen dudas o inquietudes sobre estos auriculares no duden en dejarlo aquí abajo en la cajita de comentarios aquí abajo también están los links con más información y dónde pueden adquirirlos una vez más agradeciendo a la marca por habernos facilitado estos auriculares para que lo podamos probar obviamente sujetos a nuestra opinión y a nuestra evaluación no siendo más los invito a que se suscriban a nuestro canal si les gustó este vídeo para que no se pierdan nuestros próximos vídeos nos vemos a la próxima baile